En primer lugar vamos a entrevistar a Salvador Molina, él es periodista, analista económico y presidente de COFIN, con el que hablaremos de su último libro, Los imprescindibles del management. Bienvenido, Salvador. Bien hallado, gracias por estar de nuevo aquí en Dejate de Historias Televisión. Por supuesto que sí, pero yo tengo otro libro también que dice Hombre sin afeitar, en el que hay una participación tuya. Entonces, como siempre, Salvador es un provocador, porque ¿cómo puedes estar en un libro que se titule Hombre sin afeitar? Pues no hay más que verme para ver que soy Hombre sin afeitar, ¿no? Y estoy un poco azorado, porque venía a hablar de un libro que es de imprescindibles, el tema del management, y te veo armado de un libro que me deja casi al desnudo, porque ahí lo que contamos los que escribimos en Hombre sin afeitar son un poco nuestras interioridades, nuestros sentimientos, nuestros anhelos más profundos, con un carácter un poco biográfico, ¿no? Y entonces, pues, realmente sabes mucho más de mí que yo de cualquiera de vosotros. No, no, es muy interesante. Empiezas hablando de Melilla, ciudad que conocí cuando entrenaba baloncesto, porque íbamos mucho allí, pero hablando de lo que queremos ser, de los sonidos, cuentas también por qué estudiaste periodismo. Cielos. Sí, yo estudio periodismo porque, y siempre lo he considerado, soy un escritor mercenario, es decir, quería escribir, y entendí que hacer otro tipo de actividad, incluida la filología, que era como una vocación natural, pues bueno, no te obligaba a ejercer demasiado el hábito de la escritura. Y al final, el periodista para mí era un mercenario de la plumilla, que te obligaban a escribir, te enseñaban ligeramente algo sobre escribir, y en ese ejercicio de la profesión periodística, de tener que escribir todos los días, con diversas visiones, con diversos acentos, pues de alguna manera se ejerce en ese gimnasio de la escritura, pues te vas formando y te vas fraguando, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje, he considerado además que hasta cierta edad madura, a la hora de redactar, no tenía nada que contribuir, y en estos últimos años, pues me ha dado, no solo por pensar y por redactar, sino además por escribir en el oficio de lo que es un autor, ¿no? Un autor es alguien que piensa, que ve las situaciones, que ve su realidad, y que de alguna manera, a través de un filtro personal, pues lo transmite, ¿no? Y esa es mi granito arena. Pues María José L. Salvador Molina, es periodista, es analista económico, es presidente de ECOFIN, también dirige la revista ECOFIN y fue expresidente de Telemadrid. Bien, ¿y ECOFIN qué es? ECOFIN es un cintán, es decir, es un grupo de personas, de empresas, de instituciones, que persiguen un fin que es analizar lo que está pasando en el mundo de la empresa y de la economía y proponer alternativas, soluciones, en el mundo de la innovación, sobre todo, y en el mundo de la gobernanza, o sea, en el mundo del buen gobierno, de las empresas y de las organizaciones. Eso existe. Esto es como la objetividad del periodismo, es una tendencia a la que hay que llegar. Otra cosa es que la gente se queda a medio camino, al final de camino, y algunos prácticamente solo crucen el umbral de la puerta. Pásame el libro, por favor, mientras te va preguntando, Antonio, gracias. Ah, te aprovechas por ir leyendo. Te aprovechas por ir leyendo, porque es que he visto, claro, un recuadro que es el que marca la segunda edición, lo cual, pues es una alegría, porque dicen que si leemos poco, es que se edita poco y ya va por segunda edición. Sí, últimamente el concepto de edición en el mundo editorial es más bien el concepto de reimpresión, es decir, hago tiradas cortas y reimprimo, ya solo llamo edición, y obtengo un factor de escaparate de mayor venta. Esta no, este es un concepto tradicional de lo que era una segunda edición, revisada y aumentada, por lo tanto, se han incorporado en el selectivo nuevos actores, y por otra parte hemos complementado con algunos ingredientes más, con un prólogo de López y Bor, y con otra serie de ingredientes que enriquecen y perfeccionan más lo que es este libro. Oye, en el selectivo, estás utilizando el lenguaje económico, este libro es como el IBEX, entonces, de los managers. Algo parecido, es decir, ya que lo has mencionado, el IBEX 35 no es más que una selección, un selectivo en el cual están aquellas empresas que, por tamaño y por número de compradores, por número de accionistas, están de una manera destacada. Y ese selectivo, que son 35 grandes compañías, es lo que, salvando lo salvable, hemos hecho con este libro. Es decir, cuando nos han pedido, aconsejanos un autor, aconsejanos un libro de cabecera, lo que fuimos es hacer una especie de barrido sobre 100 grandes gurús, catedráticos, profesores, conferenciantes, y preguntarle cuál ha sido tu maestro, cuál es tu libro de cabecera. Y sobre eso hemos hecho un selectivo de los 10 autores internacionales que en distintas categorías del mundo de la gestión, pues proponemos, pero no los proponemos nosotros, es el resultado de preguntarle a los que saben. Y luego lo que hemos hecho es un correlato sobre ese top 10 de autores internacionales, un top 10 marca España, por llamarlo así, en el cual hemos propuesto en cada una de esas 10 categorías quiénes son aquellos, y ya es más subjetivo, es más personal, quiénes son aquellos autores, conferenciantes, pensadores, que en el mundo de la empresa están proponiendo en estos momentos, en castellano, en las dos orillas del Atlántico, soluciones y alternativas realmente de esos nuevos modelos de organizaciones que tienen que ver con poner en el centro a la persona, promover el talento, gestionar la sostenibilidad y la gestión del cambio hacia una sociedad. Bueno, estos son un poco los ingredientes de los pensadores coetáneos de hoy, de este siglo XXI, que proponemos en este libro. Sí, está hecho como una guía, la verdad, que fácil de leer, con el top 10 marca España que comentabas, el top 10 internacional. Ya te lo he leído. Sí, sí es fácil. Bueno, es que vosotros no veíais, bueno, Teresa, que es la más joven del grupo, pero había una serie en televisión que salían, eran unos bichos verdes, V o no sé qué, y a mí me encantaba. Los lagartos. Hombre, Dayana. Qué manera de comerse los ratones, qué manera de comerse los ratones. Qué buena ratita. Oye, es una gran cantante de jazz australiana, es una gran actriz, en serio. No me digas. Sí, sí, sigue trabajando. Dayana. Y tan bella como siempre, algún día vamos a hacer con ella. ¿Y sigue tragando ratones o ya no? En el Raider, entre lo que tiene por el ratón es vivo. O Playboys. No me importaría. Pues yo recuerdo de aquella serie que hacían así con el libro, zoom, y ya se lo sabían. Y estaba yo en el cole y decía, ojalá tuviera yo los poderes. Hay una palabra que desconozco y que utilizas aquí para una parte del libro que es corolario. Sí. Que es corolario. Yo no lo había oído nunca, debo confesarlo. Esto es cuando se acaba una obra y de alguna manera quienes establecer por encima de esa obra la guinda del pastel. Es decir, hacer una especie... Y no es el epílogo. No, no. El epílogo es el final. Es un poco conclusivo. Ajá. Y en ese conclusivo incluso normalmente el epílogo lo hacen terceras personas, igual que en el prólogo. Es decir, el epílogo es algo que alguien después de haber leído el libro dice, oye, me interesa destacar este foco, esta visión o estas líneas sobre el libro. El corolario lo suele hacer el autor y de alguna manera es poner un foco final, algún acento final, en algo que se ha ido de alguna manera trascendiendo a lo largo del libro, pero quizás falta un subrayado. Ese subrayado final, esa guinda en el pastel, es el corolario. Teresa. Sí, Salvador. Bueno, en este libro, como nos has comentado, recoges las opiniones, criterios y recomendaciones clave para la dirección en tiempos de cambio y turbulentos. ¿A quién va dirigido este libro? En general va dirigido a cualquier lector, porque cualquier lector gestiona algo, gestiona su casa, gestiona su equipo, gestiona su entorno, gestiona su grupo de amigos. Por lo tanto, no es ambicioso en el sentido de que solo es para líderes de compañías IBEX 35. Pero tiene que ver con el mundo de la política, tiene que ver con el mundo de las asociaciones, tiene que ver, evidentemente, con el mundo de las empresas, de las ONGs, etc. Por lo tanto, cualquiera que gestione equipos tiene aquí referentes que le pueden ayudar a concebir el mundo desde una nueva visión, que es la visión que aportan los pensadores que hay ahí reflejado y que, de alguna manera, ha aportado el impacto del mundo digital en la sociedad en la que vivimos. Hay paradigmas que han cambiado. Antes las empresas gestionaban para crecer más, para ser más grande en facturación, en cuota de mercado, en rentabilidad de cara a los accionistas. Ahora la palabra clave ya no es crecer, la palabra clave es ser sostenible. Es decir, lo que le importa a una organización es que mañana siga existiendo, que dentro de 10 años mis hijos lo hereden, que dentro de 50 años siga habiendo una organización que cree empleo y, de alguna manera, proponga un servicio que quizás no tiene nada que ver con el que hace 50 años pensamos o propusimos al mercado. Pero en esa gestión permanente del cambio, de adaptación a un mundo en transformación, que es el que vivimos, cambiando lo cambiable, es como si estuviéramos en el mundo de los dinosaurios. Hay que hacerse mamíferos para aguantar la gestión del cambio y en ese hacerse mamífero igual tengo que dejar de ser carnívoro para ser herbívoro. Tengo que dejar de vivir en grandes praderas y empezar a auscultar cuevas en las que cobijarme. Bueno, esa gestión del cambio hacia la sostenibilidad es lo que, con distintas argucias, argumentos y visión, sobre todo, de lo que son las organizaciones, proponen estos autores. En comunicación, en recursos humanos. El libro, sí, se puede encontrar, digamos, de una manera directa en ecofin.es y le ponemos un mensajero mañana para que lo tenga, pero, desde luego, quien quiera descargarlo como un e-book, como un libro fácil de leer a 2.99, lo tiene en Amazon, pero también lo puede pedir impreso y Amazon se lo distribuye en un corto plazo. ¿Alguna cosa que comentar, Miquel? No, yo, bueno, con Salvador, fíjate, tantas cosas, yo necesitaría a Salvador. Lo hubiera necesitado antes, ahora ya. Yo he sido un poco playboy, ya te digo. No, pero era para que gestionaras, creo que su vida, ¿no? Sí, un poco hacia dónde ir y hacia dónde hay que hacer. La verdad es que ya es un poco tarde, ya solo quedan los restos. Quedan unos restos y muy... Y cosas dicen. Muy poco visibles. Yo te mentorizo cuando quieras, Miquel. Sí, nos da gusto ir a Salvador, ¿eh? O sea, un placer, yo adquiero ese libro en e-book y en papel, las dos cosas, en los dos formatos. Adjudicado. Porque, a ver, lo tuyo es la música, pero cuando hablaba de gestionar, fíjate la cantidad de... Bueno, es que también ahí sí que me haría falta un Salvador. Un Salvador. Un Salvador, exactamente. Sí, sí, pero es que haces poesía con este mundo que parece tan poco poético. Yo con el mundo de la lírica, si me permites, tengo una analogía que me gusta y que es muy importante. Y es que el mundo del director, del director de orquesta, es un mundo un poco similar a lo que sería el director de una organización. ¿Esto qué significa? Que el talento lo tienen los intérpretes con su instrumento. Son los capaces de transmitir su sentimiento a través de la voz de un instrumento de madera, de metal. Ellos son capaces de iluminar una reunión con su música. Son capaces de dar música a través de una televisión. El director de orquesta solo sabe mover las manos, no incorpora ese talento. Y sin embargo es el gestor de los talentos compartidos, de los sentimientos compartidos, de todos los instrumentistas. Ese es el valor de la dirección. Saberse de alguna manera humilde respecto a que el talento es el que aportan cada una de las personas y equipos que tiene bajo su mando, bajo su dirección, bajo su batuta. Y sin embargo el director está un pelín por encima porque es capaz de recoger el sentimiento de todos los instrumentistas, asumirlo, incorporarlo, darle una voz única y transmitirlo de una manera organizada y armónica a los que le escuchamos. Sí, sí, pero se me ha representado nuestra gran amiga Lara Deloy que es directora de orquesta y te diría alguna cosa al respecto de la valoración de los directores de orquesta, del conocimiento y todo. Y bueno, finalmente ya antes de pasar a charlar con Antonio Torres, recomendar también este libro, Hombre sin afeitar, de la editorial Ópera Prima. Eres uno de los 19 elegidos. Soy uno de los 19 culpables. Sí, es una obra muy bonita en la que son testimonios de vida. ¿Cómo surgió este libro, esta publicación que se ha presentado recientemente? Esa iniciativa la tiene L, la Escuela de Lidiazgo Emocional, que dirige y puso en marcha la doctora Elsa Martí Barceló y lo que intentó es, de alguna manera, demostrar los sentimientos que llevamos dentro. No ser un mundo de razones, sino un mundo de sentires. Y esto lo hizo a través de una primera obra que era Mujeres sin maquillar, donde las mujeres desnudaban un poco su alma explicando lo que les pasa. Pero es verdad que luego hubo una reflexión diciendo, esto las mujeres ya lo llevamos haciendo toda la vida. Lo que no lo han hecho nunca y menos por escrito son los hombres. Entonces, quedan muy bien en la foto siempre, establecen argumentos muy racionales y muy sólidos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del maquillaje, en este caso, de hombres en afetar? Eso es lo que se intenta reflejar ahí. Es decir, la intrahistoria personal y sentimental de cada uno de los que hemos aportado nuestro granito de areno, contando un poco lo que nos ha pasado en la vida, pero contado desde las claves emocionales e internas. Es muy interesante, me he leído tu capítulo, confieso porque venías, luego ya seguiré con el resto.